Y en esta misma línea de COVID-19, el municipio de Sevilla ya cuenta con su primer caso, por lo que el día domingo 14 de junio el alcalde rindió informe sobre las gestiones que adelanta para la contención del virus. Las medidas que ha establecido el municipio de Sevilla es un trabajo articulado con diferentes autoridades en busca de que se logre el fin último, que es evitar la propagación del coronavirus en el municipio. En el momento en que nos llega el primer caso de COVID-19 a nuestro municipio, está en una apertura de establecimientos, está en una gradualidad a nivel nacional. No es lo mismo cuando tiene un caso positivo un municipio iniciando el mes de abril, donde el sector de la infraestructura, el sector de la manufactura estaban todos confinados, a tener un caso cuando ya en gran parte del país están hablando de una apertura económica, están hablando de abrir establecimientos y nosotros estar prácticamente en un trabajo de campo para evitar el contagio masivo de la población con nuestro primer caso. De acuerdo a las acciones que se han tomado y al seguimiento que se le ha hecho al virus en el municipio, el alcalde dio un anuncio a la comunidad. Hasta la fecha hemos tomado 78 pruebas, de las cuales nos faltan 14 reportes. De los del contacto estrecho, pues nos han llegado dos reportes. Como le decía el alcalde, ya hay uno positivo del contacto estrecho. Lo más importante ahora es no alarmarnos, es cuidarnos entre todos. Lo más importante es saber que esto ya es un problema mundial, es un problema que nos toca afrontar personalmente, individualmente. Somos una comunidad que tenemos que salir, que tenemos que enfrentarnos al día a día. Queremos contarles que las personas que están viviendo esta situación están haciendo muy bien su cerco epidemiológico, están acatando muy bien las normas y se están cuidando entre ellos y nos están dando parte día a día de las cosas que vienen haciendo ellos como familia. Expresó que es importante retornar a la gradualidad y esta medida se tomó una vez se conoció el cerco epidemiológico del caso positivo de coronavirus. También resaltó que en esta acción es vital el uso responsable de las medidas preventivas. Que nuevamente vamos a retornar a la gradualidad en que nosotros íbamos. Y retornar a la gradualidad, por ejemplo, recuperando las dos horas que esta semana tuvimos que recortar. Decirle que el horario productivo va desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Decirles que el viernes 19, que es el día sin IVA, va a ser una oportunidad para los comerciantes, va a ser una oportunidad para que todas las personas puedan generar un consumo y una dinámica económica en nuestro municipio. Por eso también tenemos preparado un plan de contingencia para este día. Decirles que retornamos nuevamente y todas estas medidas a partir del martes, retornamos nuevamente a ese espacio deportivo entre 5 de la mañana y 8 de la mañana. Que nuevamente nuestros jóvenes van a poder salir acompañados de sus padres entre 2 y 4 de la tarde. Que nuevamente nuestros adultos mayores van a poder salir entre 3 y 4 de la tarde.